Es un computaje al detalle, ustedes saben que subirse al arco no es nada fácil, sacar los cómputos de los volúmenes ejecutados en el arco no es subir con un metro, con un flexo y hacer la medición, es a través de, utilizando equipos, le decía a su colega hace unos minutos de que esto lo estamos planeando tener ya los resultados preliminares entre el viernes, lunes de la próxima semana. Ahora, el mantenimiento posterior, porque ya la empresa no está trabajando, ha dejado las obras y el puente puede deteriorarse, ¿qué recaudas se van a tomar al respecto? Justamente, la supervisión ha presentado un plan para protección del puente como tal, entonces vamos a hacer el análisis técnico correspondiente, ¿para qué? Para que podamos resguardar todos los predios y todo lo que se ha venido ejecutando en el proyecto. ¿Qué falta para concluir el proyecto? Es terminar de vaciar el arco y hacer el asfaltado de los accesos. Y obras muy menores, como el colocado al barandado, vehicular peatonal y el retiro de las pilas provisionales. Obviamente, y el tesoro de los cables. Pero, ¿no es lo más complicado? Digamos, uno cuando hace una casa dice, la obra fina es la más cara y lo que más tarda. En realidad, no, es moroso el proceso, no es lo más complicado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con materiales que tienen certificación de calidad de su fabricación. Lo que sí es un poquito moroso. O sea que, en cuanto, si hablamos a tiempo, sí se puede demorar un poco más. Porque, como usted dice, la obra gruesa, que viene a ser el tablero y los vaciados de hormigón, pues son muchos más, procesos más rústicos, por llamarlos así, y son más rápidos de ejecutarlos. No.